Pero en el caso de los libros, lo que me parece a mí que está detrás de todo lo que he escrito en mi vida es por qué somos como somos. Y a mí me parece que el presente se define siempre en función del pasado. Ahora es cuando queda muy bonito decir eso, parafraseando a Ortega, por ejemplo, pues yo soy yo y mi infancia. Y estoy absolutamente convencido de que las claves de mi actitud vital, de mi manera de ver el mundo y de afrontar la realidad, están precisamente en la infancia. Y en aquellas circunstancias de esa infancia, en aquellos elementos de socialización que me hicieron así. A mí y a todos los demás. Particularmente creo que nadie es lo que cree que es, sino el producto de muchas cosas.